La temperatura en Piedras Negras Vamos a aterrizar un tema que sucede en México, en Coahuila y en Piedras Negras Los retos, los tipos de retos virales que ponen en riesgo la integridad de la persona Es increíble como a pesar de que sabemos que nos va a causar alguna lesión Hacemos ese tipo de retos Quizá nuestros hijos estén realizando esos retos y nosotros ni cuenta nos hemos dado Hay retos como el ice bucket, el de agua fría, el de agua caliente Hay un reto ahora del condón, hay un reto ahora así de plano del tampax on the rocks Así se llama, ya le tendré la información de qué consiste Hay otro reto que se trata de gasolina Y hay un reto que actualmente está permeando en los jóvenes de Coahuila Increíble el reto, el reto de las 48 horas en Estados Unidos es el reto de las 72 horas Ya le tendré información de ese reto Porque hay en Facebook una denuncia pública de una jovencita que no aparece Y precisamente no aparece Ya se registra mucho y hay mucha coincidencia con este reto de las 48 horas Ya le tendré los detalles al respecto de esto Y mucho más hoy en Red 12, los hechos a detalle Ni se mueva, el programa está bien interesante Nosotros hoy, así comenzamos Siete de la mañana con dos minutos Y es para mí un gusto saludarle a esta hora de la mañana En estos momentos la temperatura se mantiene en los 12 grados para Piedras Negras El pronóstico actual para nuestra ciudad Espera que el día de hoy, miércoles, mitad de semana La temperatura máxima alcance los 12 grados Y la precipitación se mantiene solamente en un 20% Durante el día de probabilidades de lluvia Las condiciones de cielo se mantienen nublado Para esta noche, la temperatura descenderá hasta los 7 grados Y las condiciones de cielo se esperan que continúen mayormente nublado Para el día de mañana, jueves, preámbulo al fin de semana La temperatura máxima alcanzará los 17 grados Y se espera que continúe la nubosidad en aumento También le tengo toda la información de qué nos espera Para los próximos 7 días En específico para este inicio de fin de semana El día viernes La temperatura máxima alcanzará los 23 grados La mínima en los 8 Y las condiciones de cielo ya se estarían despejando A partir de este día Para el resto del fin de semana, el día sábado y domingo La temperatura máxima oscila entre los 21 y los 25 grados La mínima entre los 11 y los 5 Continúan estas mismas condiciones de cielo despejado Al igual le comento que si usted tiene pensado realizar alguna actividad al aire libre Pues las condiciones de cielo son idóneas para cualquiera de ellas Porque no existe ninguna precipitación para estos días Para el día lunes, inicio de la próxima semana La temperatura se mantiene entre los 17 grados como máxima La mínima en los 4 y continúan al igual Estas mismas condiciones de cielo mayormente soleado Para el día martes, las temperaturas se mantienen similar Entre los 17 grados como máxima La mínima en los 3 Y se repiten estas mismas condiciones de cielo Para el día miércoles, mitad de semana Se espera que la temperatura máxima alcance los 20 grados Y la mínima en los 7 Si usted tiene pensado viajar en línea americana Pues también le tengo toda la información De cómo se encuentran en estos momentos La temperatura para San Antonio, Ubalde Crystal City del río Ciudad Cuño Sina entre los 9 y los 7 grados Y las condiciones de cielo continúan nublados Cielos mayormente nublados para la parte de San Antonio Para la parte de Nava y Nueva Rosita La temperatura alcanza entre los 12 y los 10 grados Y continúan al igual la nubosidad en aumento Para esta tarde, las temperaturas máximas Tanto para la parte sur central de Texas Como para la parte norte de Coahuila Se espera que oscilen entre los 16 y los 11 grados Y continúan las condiciones de cielo nublado Para ambas partes Para la parte de San Antonio Se mantiene alguna probabilidad de lluvia Y la temperatura alcanzará entre los 12 grados Si usted tiene pensado conducir por alguna de estas zonas Pues hágalo con muchísima precaución Y esté muy al pendiente de todos los espacios del clima Hasta aquí con toda la información Del pronóstico del tiempo Les habla Sabrina Rodríguez Y recuerda que Super Channel 12 Es la otra en el tiempo Regresamos con mi compañero Héctor Sergio Muy buenos días 7.5 en la mañana Temperatura 12 grados en tiro Se registró una balacera en la autopista Nuevo Laredo Quédese con nosotros más adelante con todos los detalles Lo importante es que hay personas involucradas Que son de Piedras Negras Ya le tendré todos los detalles Eso es lo relevante de la nota No una nota como tal, trascendental Abarca a mucha gente por ser frontera Lo importante para nosotros como ciudadanos Es que hay gente de Piedras Negras involucrada Le tendré los detalles un poco más adelante 7.6 en la mañana Repórtese con nosotros 878-1-22-22-22-S Es nuestro centro de mensajes 878-1-22-22-22 Tenemos también nuestra página en Facebook Que es Super Channel 12 En cualquier parte del mundo donde usted se encuentre Puede ver su tierra Puede ver Piedras Negras Puede ver lo que sucede en la región A través de esa página O bien en Red 12 Los Hechos a Detalle con Héctor Sergio A través de el Facebook Quédese con nosotros Le tenemos información importante El rescate de 5 hondureños en el río Bravo Una mujer en Palauza con un arma Y amenazó a su pareja Lo golpeó hasta que se cansó Ahí está la equidad de género Y ahí está la violencia También contra el hombre Pero vámonos directamente A la portada de periódico Zócalo Lo que publica el rotativo el día de hoy Este periódico que no se lee Obviamente solamente en Piedras Negras Se lee en todo Coahuila Porque en Coahuila no se lee el periódico En Coahuila lo que se lee es el Zócalo Ahí está la portada Rescatan a 5 hondureños Del río Bravo Debajo del puente internacional número 1 Esta historia ya la conocemos Esta historia ya la conocemos Afortunadamente la historia Tuvo un final fenil Porque fueron rescatados con vida Había 3 niños Entre el grupo De las 5 personas Y se sujetaban a los pilares Imagínese usted la desesperación De estos 3 niños Sujetados en los pilares Del puente internacional número 1 Ese es el calvario Por el que atraviesa la gente Que busca alcanzar El sueño norteamericano Ahí está el calvario Afortunadamente Los chicos están bien Momentos en que se registra Precisamente el rescate Puede ver usted las gráficas En periódico Zócalo En su portada Cártel compró a García Luna Sí, dicen que se le pagó Más de 50 millones de pesos Para que no hiciera absolutamente nada O los dejara trabajar Así que ahí hay corrupción De acuerdo a lo que dicen Algunas afirmaciones Trasladan al altiplano Eugenio Hernández El ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Y todavía faltan otros Todavía faltan otros ex gobernadores Que están pendientes con la ley Usted ya sabrá De quien estamos hablando De esto y mucho más hoy En periódico Zócalo En la edición 19.246 El profesor Otto Chover Tiene las efemérides En un día como hoy Adelante maestro Buenos días ¿Qué tal amigos y amables televidentes? Muy buen día Hoy es 21 de noviembre En Piedras Negras Tenemos fechas que narrar De las efemérides De nuestra ciudad Por ejemplo A partir de 1975 ¿Qué pasó en ese año? Vence el plazo Para la explotación De la concesión Del puente internacional Piedras Negras y Golpaz Y pasa a caminos Y puentes federales En 1989 Visita Piedras Negras El presidente de la república Licenciado Carlos Salinas de Gortari En 1994 La empresa Ataxa Reinició sus vuelos comerciales De Piedras Negras a Saltillo Y Torreón Suspendidos El 17 de diciembre De 1993 Al quedar Inhabilitada La única unidad aérea De que disponían Ahora con nueva administración Y dos aparatos Monomotores En el ámbito nacional En 1831 Durante la administración Del general Anastasio Bustamante Se decreta La fundación Del Museo Nacional De Historia En el que se refunde En un solo edificio Todo el material Arqueológico Histórico Y de historia natural Disponible El 17 de diciembre De 1996 La asamblea general De las naciones unidas Proclama El 21 de noviembre Como el día mundial De la televisión En 1922 Muere asesinado En la prisión De Lavenworth En Kansas En Estados Unidos Ricardo Flores Magón Que fue dramaturgo Periodista Y político De oposición A la dictadura De Porfirio Díaz En 1964 El presidente Adolfo López Mateos Inaugura La prolongación Del paseo De la reforma En 3 kilómetros Desde la glorieta De Carlos IV Hasta el entronque Con la glorieta Peralvillo Hacia el norte Se colocaron Las estatuas De Simón Bolívar En la glorieta De La Violeta La de San José De San Martín En la glorieta De Santa María La Redonda Y la del emperador Y la del emperador Cuitláhuac En la glorieta Mi compañero Mi compañero Y amigo Abraham Que está aquí Con nosotros Para darnos Las tomas importantes Como esta Que viene a continuación Porque de aquel lado Del estudio Está Ernesto Ya regresó Ya volvió Ya volvió De donde andaba No estaba muerto Andaba De béisbol Si señor Ernesto Daniel Ramírez Y todos los deportes 7 con 11 En la mañana Compadre ¿Cómo estás hombre? Buenos días Oye Se te extrañó Ya compadre Regresó El bicampeo nacional Del béisbol infantil Oye Muchas gracias Gracias a Dios Primeramente Y gracias a los padres De familia Y a mis pequeñitos Hombre Que nos dieron Finalmente El bicampeonato En el campeonato nacional Formando estrellas Por allá en Torreón Coahuila De manera invicta Compadre Se le vence a Zacatecas A Durango A Chihuahua A la selección De la comarca Lagunera en general Y a la selección De Torreón Coahuila En específico En donde bueno Pues solamente 9 carreras en contra Y más Y más de 25 carreras A favor La verdad Habla de una fuerte ofensiva Para eso se está trabajando Y muchos piensan Que pues es un trabajo De uno De un año No Es un trabajo De tres años y medio Con estos pequeñitos Que pues la están armando En grande Y primero Dios Pues bueno Vamos a seguir trabajando Porque este fin de semana Tenemos otro estatal Pero aquí en Piedras Negras De eso vamos a estar hablando Un poquito más adelante Honor A quien honor merece Ay disculpen la garganta Hombre No es por lo que ustedes se imaginan No Todavía no empezamos las posadas Pero pues el gritadero Estuvo No 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 Hasta acá huele Puro sotol No 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 Espérate en diciembre Espérate Bueno Bueno Muchas felicidades a mis pequeñitos Y gracias a usted Ya estamos de regreso Para que nos aguanten Y se pongan A ver Red 12 Y se echen la botana Con un servidor Y con Néstor Sergio Vamos con lo que presenta Periódicos Oscar El día de hoy Para que vaya inmediatamente A su tienda de conveniencia Más cercana A adquirir la edición De este día En donde Definitivamente Gracias a Dios También Ya se va el Tuca Si Ya se va de la selección nacional Oye Un Tuca para el olvido La verdad Si No ganó prácticamente Nada con la selección Bueno si ganó Ganó la vergüenza Porque Oye No puede el tricolor Con la albiceleste Que tremendo baile Le pusieron Los seleccionados de Argentina Ante la selección nacional Y definitivamente Como bien lo va a conocer Periódicos Zócalo El Tuca Obviamente Para el olvido Oye Que bárbaro Avanza el tri femenil A cuartos De final En lo que corresponde Al mundial sub 17 Vaya hombre Una buena Una buena Y Diego Armando Maradona Y sus dorados Van Obviamente La búsqueda De un pez grande Si Van A lo que corresponde Bueno pues Un patrocinador Mutuo La conexión Andale O sea Se va a poner bueno el asunto ¿Por qué? Porque Diego Armando Maradona Está a nada Ya en la liguilla De la liga del ascenso De esto y mucho más Usted puede enterarse E informarse con nosotros En Periódico Zócalo Para que vaya a adquirir La edición De este día Cuando son exactamente Mi querido Lalo Las 7 con 14 de la mañana Vamos a una pausa comercial Pero no me le cambie Porque vienen más Aquí en Red 12 Los hechos a detalle Y sabe que Muy buenos días Ven y conoce el nuevo Figo 2019 Más potencia Y mejor rendimiento Cuenta con un motor Tres cilindros Que rinde hasta 27 kilómetros por litro Más seguridad Con frenos ABS Asistencia de arranque En pendientes Y 6 bolsas de aire Más conectividad Con su pantalla táctil De 6.5 pulgadas ¿Qué esperas Para estrenar El auto más potente Eficiente Y seguro Del mercado Por Figo 2019 Tiene más para ti La fortaleza De los mexicanos Está en la unión Porque somos uno Cuando se trata De ayudar a los demás De darle lo mejor A nuestras familias Y de trabajar Para que a México Le vaya bien Gracias por tu confianza Hoy queremos decirte Que tu bienestar Es lo más importante Para nosotros Por eso nos vamos A esforzar cada vez más Ese es nuestro Mayor compromiso Y lo haremos Con responsabilidad Y un profundo amor Por México PRI Gracias a los que trabajan Por una economía sólida En el país México se ha transformado México cuenta Con una economía sólida A pesar de la caída De los precios internacionales Del petróleo Tenemos finanzas públicas Estables Y la deuda pública Está disminuyendo Por primera vez En 24 años La economía ha crecido Todos los trimestres A tasa anual México es el lugar 12 Como receptor De inversión extranjera Y el noveno Más atractivo Para futuras inversiones Unidos haremos que lo bueno Siga contando Gobierno de la República La Suprema Corte Protege tus derechos Por eso ha establecido Criterios que te benefician En materia de educación Equidad de género Pensión alimenticia Salud Interés superior de la niñez Y derechos humanos Entre otros Consúltalos En el Semanario Judicial De la Federación www.supremacorte.gov.mx Tus derechos Están protegidos Por la Constitución Y la Constitución Por nosotros Suprema Corte De Justicia De la Nación Salvaguarda De tus derechos Salud De los derechos Son las 7 de la mañana ya con 17 minutos. Temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 12 grados centígrados. Usted seguramente va a viajar a carretera. Seguramente en este periodo decembrino habrá de salir. Mucha gente va de compras a la ciudad del río. Mucha gente va de compras a San Antonio. Y otra gente va de compras a Laredo, Texas. Hay que tener bastante precaución cuando usted viaje hacia Laredo, Texas. La recomendación es que se vaya usted por el lado norteamericano. La razón es muy sencilla. Se registró un enfrentamiento a balazos entre elementos de fuerza civil y sicarios fuertemente armados, dejando como saldo una mujer ajena a los hechos. Esta mujer fue herida por las esquirlas de, obviamente, de estas armas en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León. La alerta de riesgo fue reportada en los carriles con dirección a Nuevo Laredo, junto a una gasolinería, donde se localizan varios locales comerciales. Las autoridades estatales confirmaron que pistoleros con un par de camionetas utilizaron armas largas para atacar a oficiales de la patrulla 1631 de fuerza civil que se abastecían ahí de combustible. Mencionaron que los uniformados no sufrieron bajas y repelieron el ataque, lo que originó un intenso tiroteo que alarmó a usuarios de la ruta de Cuota, quienes se dirigían a la frontera tamaulipeca. Una mujer que salía del restaurante aledaño sufrió lesiones al ser alcanzada por los fragmentos de uno de los proyectiles detonados. La mujer es de piedras negras. En el lugar se observaron impactos de bala en la patrulla, un auto y una camioneta. Asimismo, hay una intensa movilización en busca de los agresores. La balacera ocurrió a un kilómetro de la caseta de cobro de Sabinas, Hidalgo, lo que obligó a personal de la Policía Federal y Fuerzas Militares a efectuar dispositivos de seguridad. Hay un vehículo Toyota Avanza que pertenece a una joven que viajaba con su madre a Piedras Negras, Coahuila, y estaba estacionado y también fue alcanzado por los disparos. Esa información que se da de última hora y que usted podrá accesar a la misma en la página de Super Channel 12. En breve tendremos todos los detalles de, obviamente, la identidad de esta mujer y de su hija, que son de Piedras Negras, Coahuila. Repito, el vehículo que estaba estacionado en el exterior de este restaurante fue impactado por balas. En este enfrentamiento que se registra, ahí está el vehículo, este enfrentamiento que se registra en la autopista, hay una persona herida en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En esta muy conocida, sin duda alguna, gasolinera, en donde mucha gente llega no solamente a echar gasolina, también llegan a almorzar. Y, lamentablemente, había dos personas, una madre y su hija de Piedras Negras, que resultaron afectadas en este enfrentamiento entre elementos de fuerza civil y sicarios. Tristemente, hay personas lesionadas. Es información, repito, de última hora y, obviamente, usted, de nueva cuenta, lo escuchó primero aquí. Son las 7 con 22 en la mañana. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 12 grados centígrados. La semana pasada hablábamos del tema del suicidio. Le dimos estadísticas del suicidio. Le dimos cifras de los municipios en todo el país en donde más se registra, lamentablemente, esta salida, entrecomillado el tema. Tristemente, en Piedras Negras el día de ayer, de nueva cuenta, se registró otro suicidio. Se suicidó una mujer al pelearse con su pareja. Terminan la relación y ella decide también terminar con su vida. Lamentablemente, esta mujer decidió quitarse la vida por haber terminado la relación con su pareja. Y así, de nueva cuenta, Rosa Irene Ramírez, Luis, de 25 años, se quitó la vida después de que terminara su relación con su pareja sentimental. El caso está cerrado. Y es el suicidio número 15 reportado en Piedras Negras. La cifra va a la alza y el año todavía no termina. Quedan, no sé si me equivoque, 41 días en el año ya. Ojalá y esta cifra ya no se incremente. Eso sucedió ayer. Y ayer también, hablando de suicidios, José Santana Medina, de 59 años, intentó quitarse la vida al colgarse de un árbol en el estacionamiento de una muy conocida pastelería ubicada en la avenida Heroico Colegio Militar. En un día, dos suicidios. Uno se consumó, el otro afortunadamente no. El segundo suicidio, bueno, el intento de suicidio se registró en el estacionamiento de una muy conocida pastelería en Piedras Negras. Seguramente usted la va a identificar. José Santana Medina, de 59 años, intentó quitarse la vida al colgarse de un árbol en el estacionamiento de una pastelería ubicada en la avenida Heroico Colegio Militar. ¿Y sabe qué pasa? Que esta persona, José Santana Medina, de 59 años, estaba en completo estado de ebriado, frente a la pastelería, en un predio baldío, ahí, en frente, dijo, aquí me quito la vida. Afortunadamente, lo vieron algunas personas, llamaron a la autoridad y este muchacho, este sujeto, bueno, no, muchacho no, tiene 59 años y andaba ebrio, fue descolgado precisamente del árbol y ya, ya se le está dando una terapia. Lamentablemente, dos casos, los dos tienen el común denominador, el suicidio, quitarse la vida, escapar por la puerta falsa. Y esa no es, esa sin duda no es la respuesta. En un día dos, uno se consumó, el otro afortunadamente no. No, son las 7 con 24 en la mañana y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 12 grados centígrados. A las 8 en punto, vamos a tocar el tema de los retos virales. Los retos que a través de internet se mandan a todos los jóvenes y a ver qué joven se anima a hacer esos retos. Hay retos muy conocidos y hay retos que son inofensivos. El reto, por ejemplo, del Mannequí Challenge, ese reto me parece que no afecta, es solamente estar sin moverte, que incluso nosotros en su momento aquí en Super Channel 12 participamos en un reto que no ofende a nadie, no te afecta físicamente, pero hay otro tipo de retos, hay otro tipo de retos que sí afectan, hay otro tipo de retos que incluso te pueden causar la muerte. A las 8 le tendré todos los detalles de esos retos que se están registrando por internet y que lamentablemente mucha gente los está haciendo. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, del reto de echarse agua hirviendo? ¿Se acuerda usted del reto de echarse agua helada o con hielos? ¿Se acuerda usted del reto de, hay un reto, por ejemplo, que se llama el Condom Challenge, que es un condón que se mete uno que meter por la nariz, en fin, retos que te afectan, retos que provocan malestar en las familias. Le voy a tener a una psicóloga y le voy a tener a una dermatóloga para hablar precisamente de ese tipo de retos. Son las 7 con 25 minutos. Voy con Salvador González, el primer enlace del día de hoy. Chava, adelante, te escuchamos. Buenos días. Te saludo con mucho gusto ya en esta mañana. Muy buenos días. A la audiencia, usted repose los hechos a detalle. La gente que a esta hora de la mañana nos ven, la gente que ya nos escucha a través de la radio. Excelente mañana ya de miércoles mitad de semana. Mira, nos encontramos en el curso de calle de Antonio Narro, cruce con Miguel Garza. Aquí exactamente para que la gente mejor nos ubique, sobre todo en las cuadrillas vecinas, una tienda muy conocida en este tramo, que es la Abarrotes Bicón, esta que se encuentra en la que vemos ahí en pantalla. El problema aquí de esta esquina, mi estimado hermosa, es esta abertura de calle que hicieron para supuestamente, te digo supuestamente porque vecinos de la colonia señalan que este problema que se originó aquí en este con esta abertura de calle para detectar supuestamente una fuga de agua potable, no era en este lugar. Habían reportado vecinos que se tenía un problema de fuga de agua, pero era en una calle más arriba, que es una cuadra más arriba, que es la calle que ahorita vamos a seguir. La cuestión es que señalan que se equivocaron los vecinos, que llegaron, abrieron para detectar el problema, pero así dejaron, ya no repararon. Y bueno, la cuestión es que se retiraron de lugar, dejando este problema en este curso de calle de Antonio Narro, cruce con la calle Miguel Garza, aquí en la Abarrote Picón. Y el problema, el problema que se genera, bueno, le vamos a caminar un poco más, que es una cuadra únicamente que separa esta denuncia de la otra, que es donde sí se genera el problema, donde sí se tiene un reporte, y hasta acá no llegaron a reparar el daño que se han cocinado en este lugar. Bueno, ustedes, vamos a ir poco a poco llegando a esta segunda cuadra para presentarles el problema que realmente habían denunciado los vecinos de la colonia, realmente habían solicitado la presencia de las cuadrillas de cimas para que atendieran esta situación, que es acá en la calle, que es la Mariano Escobedo, cruce con Miguel Garza. Acá es donde se encuentra el verdadero problema, y vemos el encharcamiento que se genera con esta fuga de agua potable. Oye, me piden la presencia de las cuadrillas del sistema municipal de agua en este momento. Aquí, aquí es donde realmente se genera la fuga de agua, como lo podemos apreciar ahí en la calle, es, repito, la dirección, Mariano Escobedo, cruce con Miguel Garza, para que no se vuelvan a equivocar las cuadrillas de cimas. Pues se ve precisamente esta gran fuga, mega fuga, ¿eh? Chava, en la colonia Lázaro Cárdenas, y esto no es nuevo, ¿eh? No es de hoy, Chava, porque es mucha la cantidad de agua que se está desperdiciando, incluso ya hasta se ve el amoso esto, o sea, que tiene tiempo, Chava. Sí, ya nos comentan los vecinos que son aproximadamente dos semanas. Qué bárbaros, ¿eh? No, bueno. Problemas que ya habían reportado, ya se conocen el por qué no se ha atendido, que sí llegaron las cuadrillas, pero que llegaron una cuadra antes que el Antonio Narro, allá abrieron, pero que no era el lugar que habían señalado, que el problema lo tienen acá en la Mariano Escobedo, junto con Miguel Garza. Pues sí. Y ojalá sí más nos atienda, hombre, en este caso de la Lázaro Cárdenas, pues sí, es una fuga muy grande, Chava. Dos semanas, y mira nada más el odasal, no, muy mal. Se está desperdiciando el agua, nos afecta, afecta al pavimento, estarás de acuerdo conmigo, lo empieza a quebrar, y de nuevo ahí se pueden hacer otros encharcamientos, otros pozos, le pega mucho la imagen de piedras negras, y sobre todo el desperdicio de agua potable que necesitamos en la ciudad. ¿Es correcto, Chava? Perfecto, así es como lo denuncian los vecinos, así es como lo comparten a través del centro de mensajes, y nosotros con mucho gusto y personalmente atendemos este tipo de reportes acá en las colonias de piedras negras. Usted es el que tiene, sobre todo, la queja y la denuncia, nosotros llegamos a su colonia, transmitimos en vivo, ahorita andamos en la Lázaro Cárdenas, hay puntos cercanos de la Lázaro Cárdenas como las argentinas, España del Norte, las haciendas, todo este tramo, en Río Bravo, en Campo Verde, si usted tiene alguna denuncia, compártanlo a esta hora de la mañana, y con mucho gusto nos celebramos hasta donde usted nos indique. Muy bien, Salvador, te agradezco mucho la información, en la Lázaro Cárdenas ocurre esta mega fuga, una invitación a Cimas, a que nos eche la mano a darle solución a esta situación. Gracias, Chava. 6,7, muy buenos días. 7.30 en la mañana, la temperatura en piedras negras en los 12 grados centígros. ¿Ve una pausa? Voy a pausa comercial y con mención de Sabrina Rodríguez González y voy a regresar con invitados especiales porque vamos a hablar de algo que sucede en piedras negras o que se va a registrar en piedras negras y que seguramente será de bastante interés para usted. Adelante, Sabrina, te escucho. Muy buenos días, claro que sí, saludo a todos nuestros televidentes con mucho gusto y les traigo una recomendación muy importante para ustedes, pues Electro Contact, mejor conocido como EKM, Nuestros extraordinarios empleados y toda nuestra clase trabajadora nos ha hecho fuerte en piedras negras desde hace más de 15 años. Quienes se han encargado en esta industria automotriz en el ensamble de arneses, satisfaciendo día con día las necesidades del cliente y enorgulleciendo al mismo tiempo a nuestra empresa de origen alemán. El mejor lugar para trabajar es el que tú eliges. Todos somos EKM. Vamos a una pausa comercial y no le cambien. Seguida regresamos con más información. Tienes evento en puerta y no encuentras el accesorio adecuado para la ocasión. Por más que buscas, no encuentras el regalo ideal para esa persona especial. No lo pienses más. Ven y conócenos. Magenta Joyas, una joyería con diseños únicos para toda ocasión y al alcance de tus manos. Magenta Joyas es tu nueva opción. Y soy puro Electrocontact. Electrocontact ofrece contratación inmediata. El mejor lugar para trabajar es el que tú eliges. Yo soy EKM. ¿Y tú qué esperas? Ofrecemos salario base, bono de producción, despensa y asistencia, prestaciones de ley y fondo de ahorro, requisitos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, RFC e INE. Y como Electrocontact, no hay dos. Descarga ya la aplicación para teléfono celular Piedras Negras Digital. Una herramienta muy fácil de usar. Reporta luminarias, baches, fugas de agua y mucho más. Piedras Negras Digital. En Piedras Negras atendemos tus necesidades. En Piedras Negras El gobierno del Estado de Coahuila, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a disfrutar de la exposición militar Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México hasta el 25 de noviembre de 9 a 19.30 horas, viernes y sábado hasta las 21 horas. En el Estadio de Béisbol de los Acereros, en Monclova, Coahuila. Ven, convive y conoce a tus Fuerzas Armadas. La entrada es gratuita. No te lo pierdas. Te esperamos. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Llegó la gran venta Interceramic. Conoce las líneas en gran formato que tenemos para ti. Aprovecha hasta un 20% de descuento en pisos de alto diseño. Ven a tu tienda Interceramic más cercana y descubre la gran variedad de colores y estilos. Tenemos grandes formatos para una gran venta. Interceramic, simplemente lo mejor. Tienes minutos y serán ya las 8 de la mañana. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 12 grados en tiros. Gracias a usted que nos ve en Allende, Nava, Zaragoza, Villonión, Morelos, Guerrero, Coahuila, en la vecina ciudad de Gopaz y a través del Facebook en Super Channel 12, Red 12, Conector Sergio. Y obviamente esperamos sus mensajes. La vía para comunicarse con nosotros es el 878-122-2222. Ojo, 878-122-2222. Espero su mensaje. Se va a registrar en Piedras Negras el próximo sábado 24 de noviembre. Un evento muy, pero muy especial y es con una noble causa. La causa es la Casa Hogar Nazaret. Hoy recibo con mucho gusto y de verdad me complace en recibir el día de hoy al Padre Gerardo y a nuestro buen amigo Orlando Elizalde, que ya es de casa para hablar precisamente de este evento. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, Padre. Muy bien, gracias a Dios. Buenos días. Gracias, Padre, por venir. Orlando, ¿cómo estás? Buenos días, Héctor. Pues nuevamente aquí irrumpiendo tu programa. Hombre, qué gustazo recibirlos y sobre todo cuando nos traen una muy buena noticia y es para una noble causa. Esa sí, Padre. Así es. Cada año este grupo, este apostolado que faz, realiza un concierto y pues ellos le ponen alguna causa, los recursos que se recaudan. Entonces este año quisieron elegir la Casa Hogar y pues bueno, por eso estamos aquí. Bueno, hoy van a tener un evento el próximo sábado 24 de noviembre y viene la imagen de Iram Limón, Orlando, invitados Karina Maldonado y Salvador Constancio. ¿Será un concierto? Así es, un concierto que no se puede perder todo el auditorio y la gente de Piedras Negras o de la región. Es el cuarto concierto ya de que faz music en Piedras Negras como parte del apostolado diocesano que viene realizándose desde aproximadamente ya cuatro años. Y en esta ocasión nuestro ya conocido y hermano muy querido Iram Limón, vamos a estarlo recibiendo ya mañana, primero Dios, para todos los preparativos, ensayos y lo pertinente previo al concierto. Es muy especial porque, bueno, tiene mucho tiempo el de no presentarse solo. El año pasado estuvimos, si recuerdas, también con Darwin Leclerc, Iram Limón y un servidor. Ahora es un espacio totalmente para escuchar el testimonio de él, su música, que muchos de nosotros conocemos la música de Iram en las misas o en los grupos o en el radio. Escuchamos temas de inspiración de él, así es que no se lo pueden perder. Pues está interesante el concierto con Iram, obviamente es de piedras, orgullosamente de Piedras Negras. Y aquí tenemos la imagen precisamente de Iram y de los invitados especiales. Esta imagen que nos comparte Orlando y el Padre Gerardo, en el Teatro José Manuel Maldonado, el costo más que costo es inversión, porque es una inversión para la Casa Hogar Nazaret. Y cuando uno invierte en una noble causa, los resultados son bastantes. Siempre en una acción de estas, el resultado es ganar, ganar, sin duda alguna. Estos boletos los puede adquirir usted en el Obispado, en el Mirador Las Fuentes y en la Parroquia de San Juan, aquí en la Colonia Roma. Padre, es un evento de verdad que ayuda bastante a la Casa Hogar Nazaret y también como personas, es una válvula de escape para tener algo positivo en casa. Sí, yo ahorita que he estado viendo las noticias, escuchando estas dos tristes noticias del suicidio, de un intento, pues esto nos habla de que hay una carencia. La gente necesita, el lema, uno de los lemas de que Faz Music es tiempo de volver a Dios. Entonces, pues todo esto lo que denota es una ausencia de Dios a veces en las vidas, que entonces la gente tiene vacíos. Cada quien vive sus problemáticas, cada quien vive sus problemáticas, pero es muy diferente enfrentarlas sin Dios a con Dios. Entonces, pues este tipo de eventos son una manera diferente. Mucha gente relaciona la iglesia con la misa, nada más, pero no es lo único que hacemos en la iglesia católica. Tenemos eventos como este que llenan, que ayudan, que de hecho en otras ocasiones, como el del año pasado y en otros eventos, mucha gente se acerca. A veces lo escuchamos en la confesión o en el atrio de la parroquia, padre, es que yo me acerqué otra vez porque fui a este evento que ustedes hicieron, porque realmente les llegó. Entonces, una es el beneficio personal y dos, la cooperación con la casa hogar, que en otras ocasiones ya hemos venido a pedir y nos la pasamos pidiendo y lo vamos a seguir haciendo. Pues qué bueno, porque la casa hogar necesita mucho apoyo. ¿Cuántos niños se atienden ahí? Ahorita tenemos alrededor de 25, como ves, es variable, entonces de repente no sé exactamente cuántos, pero por ejemplo la de hombres tenemos tres niños de 5 a 6 años y el resto son bebés, tenemos como unos 6, 8 bebés, o sea niños de menos de un año. Hay mucha gente, padre, que a lo mejor no relaciona la casa hogar Nazaret. ¿Cuál es la casa hogar Nazaret? Bueno, son las casas que están en Villa de Fuente, que originalmente se les conocía como los niños del padre Carlos. Exactamente. Que en paz descanse y siguen siendo los niños del padre Carlos. Por eso la referencia, porque a lo mejor mucha gente dice, bueno, es que la casa hogar, pero ¿dónde está? Pues era la casa que atendía el padre Carlos. Sí, pero el padre Carlos se nos fue el año pasado y el señor obispo y el padre Carlos confiaron en un servidor para seguir al frente de las casas hogar. Esto aparte, hablando de los niños, yo dije las niñas, aparte las niñas que son como 8, 10 niñas grandecitas y otras 6 bebés, o sea tenemos muchos niños. Son muchos niños. Sí, pero y ocupamos muchos pañales, leche. Claro, claro, claro. Entonces hay que ir, hay que ir a este evento tan importante el próximo, este sábado ya 24 a las 7 de la tarde en el Teatro José Manuel Maldonado. Maldonado la inversión es de 100 pesos, que me parece no es gravoso para, para donde va destinado el dinero, Orlando. Así es, pues hay gente que ha estado cooperando y nos ha dicho desde su generosidad, aquí te dejamos para 10 boletos, ¿verdad? Y los regalan, entonces, aunque no puedan ir o salen de la ciudad, vienen actividades tal vez familiares o demanda salir de la ciudad, pero ellos aportan y regalan los boletos. Vale la pena, vienen músicos, no es como algo improvisado, es algo preparado para que mantengamos esa línea, ¿no? Todo lo que ofrecemos a Dios debe ser, dice el Salmo claramente, con maestría y procuramos preparar para que nuestro corazón reciba algo también bien por medio de la música, ¿no? Bien cuidado, entonces no podemos poner pretextos. Claro, no, no, no. Este sábado 24 de noviembre en punto de las 7 de la noche en el Teatro Maldonado, parte del recinto, conocemos el sonido, la acústica. O sea, vamos a disponer las cosas materiales para que nuestro corazón se encuentre con Dios, que hace tanta falta en nuestras familias. El Teatro José Manuel Maldonado tiene una acústica excelente, ¿no? Y las instalaciones son muy cómodas, puedes ver desde cualquier punto. En fin, yo siempre pongo, cuando hablamos del Maldonado, pongo de referencia el grupo Mosedades, me estuvo a entrevistarlos. Y decían, es que es uno de los mejores teatros en los... Y Mosedades, que es un grupazo, ¿eh? A nivel internacional. Y bueno, qué bueno que van a realizar esto. Me llama, digo, me agrada mucho que hagan equipo con Irán, con Darwin, tú, obviamente, que son líderes en este tema, ¿no? Hablando de la música, obvio. Fíjate que surge, dentro de la distancia que a veces la gente misma se antepone en la iglesia o no conoce, siempre va a despertar una inquietud de que se llevan ellos, se interactúan, o suena, quién suena más, o su música, cuál es la que más conocemos. Y en realidad somos hermanos, los tres venimos de los mismos grupos y nos hemos apoyado desde nuestros primeros pasos, digamos, en la música, unos de otros. Entonces, es algo muy hermoso, que el poder unirnos y fraternizar, no solamente en nuestra relación personal, sino también en la música, porque nos enriquecemos mutuamente. Es la forma en la que nos gusta compartir. Claro, haciendo equipo, ¿no? Así es. Padre, una invitación a toda la gente que nos ve. Pues sí, aprovecho para invitarlos, asistan, de verdad, no se lo pierdan, eviten perderse esta riqueza tan grande, sobre todo en un momento en el que necesitamos mucho de Dios. Hay muchas cosas que denotan esto. Ahorita sería difícil detenernos, pero veo yo a veces comentarios negativos de gente en Facebook, a diferentes cosas. Sí. Y lo que denota es eso, hombre, hay mucha agresividad, hay mucha aridez, mucha sequedad, pues llenándonos de Dios, verán cómo experimentan esa presencia que los consuela, que nos ayuda, que nos fortalece. Nuestra sociedad lo necesita, entonces, pues no queremos quedarnos sin hacer nada ante la necesidad de la sociedad de encontrarse con Dios. Entonces, los esperamos este sábado y de paso cooperan con nuestras casas hogar. Bueno, pues ahí está la invitación para el próximo sábado 24 de noviembre y para quienes gusten ir, aquí tenemos unos boletos que nos regaló el padre y Orlando. Si usted quiere ir, mándenos una fotografía que está viendo Red 2 en estos momentos con el padre Gerardo y Orlando y se lo regalamos. Son tres boletos, las primeras tres fotos que lleguen, esas se van a Aurora Bruno, las primeras tres, ahí está la invitación. Padre, muchas gracias por venir. Es la primera vez que lo tengo acá en red, ¿eh? ¿O ya había venido usted acá? Sí, ya he venido. ¿Ya habíamos venido? ¿Ya habíamos platicado? Un día platicamos de exorcismo, otro día. ¡Ah! Tienes razón, es el tema de exorcismo. En otra ocasión platicamos de las casas hogar, no me acuerdo qué evento íbamos a tener, pero sí. Sí, es cierto. Fue la primera vez con el tema del exorcismo, sí, estábamos en las instalaciones de las fuentes. Es cierto, padre. Pues bienvenido a tu casa. Al contrario. Muchas gracias por venir. Igual, bienvenidos todos también a la parroquia de San Juan. También, sí, sí, sí. Orlando, pues ya sabes, mi hermano. Los esperamos. Lo que se te desea, lo que se te aprecia y se te quiere. Igualmente. Nuestra admiración y respeto siempre. Dios los bendiga, gracias por este espacio y los esperamos el sábado a las 7 en el teatro. Felicidades a todos los que hacen posible este tipo de eventos. Muchas gracias. Sobre todo por seguir apoyando a la Casa Hogar Nazare. Bendiciones. Gracias. Son las 7 con 44. Voy a una mención importante y luego regresamos con Ernesto Daniel Ramírez Rueda, que es el manager campeón de la Selección Nacional de Béisbol Infantil. Campeones, no, corrijo, bicampeones nacionales. Sí, señor, orgullosamente de Piedras Negras. Los próximos jugadores del Trípoli. Sí, señor. Pausa, ya volvemos. No se vayan. Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia. Lomas del Valle Residencial, ubicado en la zona alta de la ciudad, con amplias áreas verdes, privacidad, seguridad, plusvalía, rápidas vías de acceso y amplios espacios. La calidad y la confianza nos distinguen. Dilesa, construyendo tus sueños. En Mediatronics, hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos, con nuestra gran pantalla de LED, ubicada en la esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda, con un impacto de más de 12.000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226, en Colonia Las Fuentes, o llama al teléfono 878-7878-21421. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Alberca techada y climatizada. Desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Instrumentos Musicales 1000. El único lugar que cuenta con todo tipo de instrumentos musicales, accesorios y refacciones para instrumentos y bocinas. Somos distribuidores de Hermes Music. Contamos con teclados marca Casio, Yamaha y Korg. Baterías acústicas, timbales y percusiones. Luces de ambientación y todo tipo de micrófonos. También contamos con guitarras acústicas, electroacústicas, eléctricas y de 12 cuerdas. No solamente somos los únicos, contamos con los mejores precios. Visítanos a un costado de Librería Sinaí. Ella sí me quiere. Ella sí me llena. Con litros exactos, mi amor. De Gasco, es de quien hablo yo. Donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde. Y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. 7 con 48 de la mañana. Agradecemos su preferencia para Red 12, los hechos a detalle. Yo quiero mandar un saludo bien especial en este momento. Van en carretera y deseándoles el mejor viaje. Y obviamente con la bendición de Dios. A grandes amigos que van en este momento de carretera rumbo a Mazatlán, Sinaloa. A participar en el campeonato de softball. Eso lo vamos a ver, mi querido Lalo. Un poquito más adelante, sí, un poquito más adelante al final de nuestro momento deportivo. Pero de una vez, saludos para Lalito Borja y también para Rolando, el Rola Peña y su señora Madre. Que van en carretera rumbo a Mazatlán, Sinaloa. Para cumplir su compromiso con los perros del mal. Al campeonato nacional de softball. Ya van mis perros del mal. Rumbo a Mazatlán, Sinaloa. Ahorita le vamos a tener la fotografía. En donde el día de ayer por la noche salió parte de la delegación. Y ahorita a las 5 de la mañana, bueno, pues ya arrancaron la segunda parte del equipo. Pero eso un poquito más adelante. Ahí están los saludos. Y bueno, ahorita tocamos este tema de nueva cuenta. Vámonos con lo que pasó. ¡Ay, ay, ay! ¡México contra Argentina! Oye, no, la verdad, mi querido Kevin, tú que eres apasionado del fútbol, soccer. Pues, ¿qué promedio le podemos poner al Tuca? ¡Ah, pues! Un menos 4, menos 5. O sea, no, la verdad, lamentable. Lamentable. El Tuca Ferretti. ...de la selección. Lamentable. 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 Gracias. 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 No había si habíamos comentado por la mentira vacía de Ibrador. ¿Por qué sí habíamos dicho lender? Pues esto pero al final en día pero sí había pocos, pero jurídicos. Bueno, vamos lo tenemos meros de organismos tampano abdelaman de los perros del mal mi querido Teto. Teto. Pues pero ya se fueron anoche la mitad de la delegación O sea la noche a Mazatlán Sinaloa Ay, papá ¿Cómo vamos Mauve? Como sublen. oye, bueno pues van a cumplir su compromiso del campeonato nacional, recuerdas tú que lo estuvimos aquí en Red 12, bueno pues Pedro Maldonado Jr. y todos mis amigos de los perros del mar porque ya sabes cuál es el eslogan de ellos Dios perdona, los perros no, es correcto, así es que van a participar por primera vez representando a el estado de Coahuila, compadre, ahí está mira oye, saludos al tallo Bermea, que va como manager pura figura oye, no quiero decir de uno por uno porque después se me pasa uno y se me van a sentir pero saludos a mis amigos de los perros del mal y saludos a Lalito Borja, hombre, que en este momento va en carretera con el Rola Peña y su señora madre que van en camino a Mazatlán ellos por motivos de trabajo tuvieron que salir hasta el día de hoy por la mañana, así es que pues ya van para allá y los perros del mal van con todo, mira nomás oye, José Abel Sánchez la pepona va también, el negrito Bermea, Leo Gonzalo oye, mandé ¿cómo que la pepona? no, 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 así es es otro, es otro es otro, es otro ay, ya me estabas confundiendo ay, saludos a la pepona gran amigo de nosotros señor, señorón de la radio por supuesto, mis respetos bueno, pues la pepona Sánchez estará participando con los perros del mal, así como el negrito Bermea el ruso Bermea, no hombre a todos, a todos mis perros del mal mucha suerte compadres que les vaya bien perrón y que les vaya bien perrón y esperemos que si lleguen a jugar compadre digo, porque pues estás en Mazatlán y ganas dos, tres partidos y pues el ambiente no, no, la verdad ellos van a participar y después el festejo eso es correcto vamos a ver estos gráficos compadre que bueno, después de, de, de gracias a ustedes y agradezco públicamente al licenciado Brian Salinas que estuvo aquí cubriéndonos el día lunes y martes muchas gracias Brian te lo agradezco públicamente y bueno, también él dio a conocer de que habíamos pasado a las semifinales y que también obtuvimos el campeonato y bueno, estos son gráficos este, especiales que no se habían dado a, 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 a conocer y bueno, pues obviamente vamos a hacer remembranza mira nomás compadre hombre, no, no la verdad mi reconocimiento a estos trece diablitos que se partieron el alma y el corazón en el terreno de juego y mira nomás esta imagen compadre ahí en el Cristo de las Noas no, no, no que chulada ahí estuvimos fíjate ahí déjame esa imagen mi querido Lalo estuvimos con nuestros jefes nuestros patrones de los scout de los Diablos Rojos del México que bueno pues en estos momentos se están gestionando compadre fíjate nomás lo que el proyecto que se trae ahora está la organización de los Diablos Rojos del México haciendo el proyecto para reunir a todas las categorías infantiles de la República Mexicana y hacer un torneo en el centro del país es decir en la Ciudad de México en el Estadio de los Diablos bajo la visión de los dueños mayoritarios del conjunto Escarlata la verdad es un proyecto ambicioso pero la verdad que buen proyecto si se llega a realizar y mira ellos estuvieron tomándose la fotografía con nuestros diablitos el reconocimiento y bueno pues ahí les dieron algunos souvenirs que las calcetitas y que los llaveritos no la verdad honor a quien honor merece y bueno felicidades muy bien pequeñitos hay más gráficos mi querido Lalo si eres tan amable en donde bueno pues jugamos la verdad seis partidos mira ahí está el doctor Alfaro la doctora Alma Aldape organizadores obviamente los meros meros de este torneo nacional formando estrellas por allá en Torreón Coahuila esta fue la premiación en el Estadio de Revolución compadre donde juegan los Vaqueros Laguna un estadio de Liga Mexicana bueno pues ahí se hizo la ceremonia de premiación y bueno pues honor a quien honor merece felicidades mis pequeños y vamos a seguir trabajando porque este fin de semana tenemos el campeonato estatal aquí en nuestra ciudad así así las cosas mi querido Lalo bueno pues cuando son exactamente las ocho con tres mira esta también esta es la fotografía en lo que corresponde a la ceremonia inaugural muchas gracias muchas felicidades a los padres de familia por ese gran apoyo y este triunfo por supuesto también es de todos y cada uno de ustedes cuando son exactamente las ocho con tres de la mañana vamos a una pausa comercial pero no me le cambie porque viene pronóstico del tiempo vienen enlaces especiales invitados y mucho más aquí en Red 12 los hechos a detalle ¿sabe qué? le voy a cambiar ahora muy buenos días menos días menos días y el destino es un nuevo amanecer y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta y el destino es un nuevo amanecer porque yo creo en mi gente yo creo en Zaragoza yo creo en mi futuro Zaragoza listo está Zaragoza somos todos bonitos león guanajuato llega piedras negras la más grande la más hurtida la expopiel zapatera de león guanajuato al estacionamiento de black city mall iniciamos este viernes 16 de noviembre por corta temporada ven y súrtete de ropa y calzado para toda la familia lo mejor en piel bisutería cosméticos artículos para el hogar los tradicionales dulces mexicanos y sin faltar el rico pan de nata en la expopiel zapatera de león guanajuato que regresa piedras negras y signingó El gobierno del estado de Coahuila, el ejército y fuerza aérea mexicanos te invitan a disfrutar de la exposición militar, Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, hasta el 25 de noviembre, de 9 a 19.30 horas, viernes y sábado, hasta las 21 horas, en el Estadio de Béisbol de los Acereros, en Monclova, Coahuila. Ven, convive y conoce a tus Fuerzas Armadas. La entrada es gratuita, no te lo pierdas. Te esperamos. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. 8 de la mañana con 7 minutos y la temperatura en estos momentos se mantiene en los 12 grados para Piedras Negras. De pronóstico actual para nuestra frontera, se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 12 grados y se mantiene esta precipitación de un 20%. Las condiciones de cielo continúan nublado. Para esta noche, la temperatura descenderá hasta los 7 grados, se espera que continúen las condiciones de cielo mayormente nublado. Para el día de mañana, jueves, ya preámbula el fin de semana. La temperatura máxima alcanzará los 17 grados, se espera que continúe al igual la nubosidad en aumento. También le tengo toda la información de qué nos espera para los próximos 7 días. En específico para este viernes, inicio al fin de semana, la temperatura máxima alcanza los 23 grados, la mínima a los 8 grados y continúan las condiciones de cielo mayormente soleado. Ya las condiciones de cielo se estarían despejando, como le comento. Y además que para el día sábado y domingo se mantienen estas mismas condiciones de cielo y la temperatura máxima oscila entre los 21 y los 25 grados, la mínima entre los 11 y los 7. Para el inicio de la próxima semana, el día lunes, la temperatura máxima alcanza los 17 grados, la mínima a los 4 y se mantienen las condiciones de cielo mayormente soleado. Para el día martes y miércoles, la temperatura oscilará como máxima entre los 20 y los 17, la mínima entre los 7 y los 13 y se repiten estas mismas condiciones de cielo. Si usted tiene pensado viajar a Unión Americana, pues también le tengo toda la información de cómo se encuentran en estos momentos. La temperatura para San Antonio, Valde, Crystal City del río Ciudacuña oscila entre los 7 y los 9 grados y continúan las condiciones de cielo nublado. Al igual que para la parte de Nava y Nueva Rosita, la temperatura alcanza en estos momentos entre los 10 y los 12 grados y continúa la nubosidad en aumento. Para esta tarde, las temperaturas máximas, tanto para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila, se espera que oscila entre los 16 y los 11 grados y continúan estas condiciones de cielo mayormente nublado. Para la parte de San Antonio y la ciudad de San Antonio, se espera que continúen algunas probabilidades de lluvia y la temperatura se mantenga entre los 12 grados. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Ya sabe que yo regreso más adelante para mantenerlo muy bien informado. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana ya con 9 minutos, 8 con 9, y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 12 grados centígrados. Ya faltan menos días para que llegue el mes de diciembre. Ayer Jessica Velázquez Castellanos daba a conocer fechas importantes para el tema del desfile y el tema del encendido del pino navideño. Anótelo usted en la agenda porque es importante que tengamos eventos importantes o trascendentales en la ciudad para llevar a la familia. Esos dos son buenos. El encendido del pino será el 9 de diciembre y el 15 de diciembre va a ser el desfile navideño. Y eso me parece que está interesante, importante el tema del pino y del desfile. Así que le invito a que lo agende para llevar a la familia. Son las 8 con 10 minutos. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 12 grados centígrados. Cruces internacionales. ¿Te parece bien? Porque hay gente que nos pregunta, ¿hay o no hay fila para cruzar Eagle Pass? Puente internacional número uno, no hay fila alguna para ir a los Estados Unidos. Puente internacional número dos, el puente dos, mi querido Lalo, ese puente que nunca cierra y ese puente tampoco tiene fila para ir a la vecina ciudad de Eagle Pass. Así que, pues ahí el tema, ¿no? Ahí está el tema. Bueno, ahí están los cruces internacionales, ahí están los puentes a las 8 con 11 en la mañana y la temperatura marcando los 12 grados centígrados. Oye, si usted es padre de familia, le invito a que se quede conmigo porque a las 8.15 voy a recibir invitados y voy a hablar de los retos que se han hecho virales en las redes sociales. ¿Qué es importante el tema de los retos que nos han pegado como sociedad, que han acabado con la vida de jóvenes? Que de verdad, y perdónenme la palabra, pero son retos muy idiotas, que nosotros también como padres de familia nos prestamos al tema de los retos. Por ejemplo, seguramente usted se acuerda del reto de la tina del agua, es un adelanto solamente, de la tina de agua helada. O sea, ¿qué ganabas tú con aventarte una tina de agua helada? El otro, el del agua caliente. El otro reto, que también, el Hot Water Challenge. Y luego hay más retos que se me hacen de verdad muy tontos. Pero bueno, eso lo vamos a tocar después de la pausa comercial, pero son algunos, este es un adelanto de lo que vamos a ver. No se vaya usted, no se despegue de la tele, porque voy a tener la presencia de la doctora Mayela Mesa y también de la psicóloga Cintia Montalvo. Con ellas voy a platicar de los retos virales, de cómo nos están pegando. Porque el último de los retos que se genera en redes sociales, involucra a sus hijos. El último reto que se está poniendo, ya está de moda en el país y en Coahuila, es el reto de las 48 horas. No sabe de qué trata el reto. A lo mejor usted no lo sabe, pero sus hijos sí. Vamos a una pausa y regresamos con los retos. No se vayan. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Superchannel. Y a ti, ¿qué te identifica como mexicana o mexicano? Puede ser cualquier cosa. Lo bueno, lo que amas de este país, eso que te hace reír, gritar o llorar, el color, la magia o el sabor. Lo que te inspire. Todo será parte del primer documental sobre México hecho por su gente. Participa compartiendo un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a mostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. INE Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del Estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el Sur de Texas. Suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. Con la reforma en telecomunicaciones, hoy tenemos grandes beneficios. Más de 82 millones de suscriptores a banda ancha. Con los satélites en órbita se brinda conectividad, seguridad y auxilio a la población. Con el proyecto de la red compartida, en un futuro se cubrirá el 92.2% de la población con una red 4.5. Unidos, haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. 8 de la mañana ya con 15 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 12 grados centígrados. Retos virales. La semana pasada nos decían que había un reto muy peligroso y no solamente es uno, hay varios. Y lamentablemente nuestros chicos, nuestros hijos están al pendiente de las redes sociales y son a veces muy fáciles de convencer y de hacer este tipo de retos. ¿Para qué hacen los retos? Muchas veces por el sentido de pertenencia, para pertenecer a un grupo. En otras ocasiones porque son precisamente retados por los mismos alumnos, por los mismos compañeros, para ver si pueden o no pueden, para encajar vaya en algún grupo en especial. Y lamentablemente los retos de ahora son de carácter colectivo. Nos involucran a todos, como padres y como jóvenes, porque a todos al final del día nos afecta. Algunos son inofensivos, me queda claro que sí. ¿Se acuerda usted del Manneky Challenge? Ese reto que no te movías y que pasábamos incluso nosotros en Red 12 y en Super Channel 12, corrijo, lo hicimos. No ofendía a nadie, no afectaba a nadie, no lesionaba a nadie, no había problema alguno. Pero lamentablemente otros son absolutamente peligrosos. Y conociendo la causa, nos importa muy poco la consecuencia. Tristemente hay retos como los que voy a mencionar a continuación, mi estimado Lalo. El primero de ellos, el Hot Water Challenge, que es echarte agua hirviendo. Y ahí vemos las imágenes. Echarte agua hirviendo. O sea, ese es el reto, echarle agua hirviendo a alguien. Y tantan, imagínate tú lo que le pasa a tu piel. Este reto viral. Y todavía los chavos contentos y alegres por echarle agua hirviendo a alguien más. Estaba el otro reto también. Estaba el reto del agua helada, el agua con hielo. El Ice Bucket Challenge. Ese, que mucha gente de Piedras Negras lo hizo. Incluso subieron su video. A nosotros nos retaron otros medios para hacerlo. Pero no, hoy no, gracias. Hoy no. Después hay otro reto que se llama el Condom Challenge. Que es meterse un condón por la nariz y sacarlo por la boca. Increíble. En este tema, quiero hacer un paréntesis. Porque si este condón, parte del condón se queda en el interior de tu cuerpo, te puede provocar la muerte. Ese es el Condom Challenge. Hay otro. Y perdóneme, pero así son los retos. No estoy inventando. Y los temas sí son algo fuertes. Este se llama Tampax on the Rocks. Entonces, el tema es impregnar un tampón con una bebida alcohólica de alta graduación para introducirlo por el recto. Eso es correcto. Bueno, y es un reto. Y sabe que es lo peor, que las imágenes ahí están. O sea, lo están haciendo los chavos. El reto que aquí lo desglosamos, el reto de la ballena azul. 50 pruebas, 50 puntos que comienzan con retos sencillos, se hacen más peligrosos conforme vamos avanzando, incitan a la autolesión y terminan, obviamente, con la prueba del suicidio. Hacerte cortes en los brazos, en las piernas, etc. El reto del fuego, ese es el de la ballena, mira. Son 50 puntos. Y ahí vas, ¿no? Y conforme vas progresando, el reto es progresivo. Terminas con el suicidio que se dio. Y esa imagen que es muy fuerte, se dio y acabó con la vida de una jovencita. Esos son retos y son videos reales, ¿eh? No es de una película ni mucho menos. El otro reto se llama el reto del fuego. Que es echarse alcohol por el cuerpo, encenderlo y salir corriendo para apagarlo, ¿eh? El reto del fuego. Y lamentablemente el último de los retos. El último, ah, este es el reto de, este es el reto del, el, 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 el tight pot challenge. Que se encarga de que te tienes que comer pastillas que traen o, o este, capsulitas de, de detergente. ¿Te lo tragas? ¿A quién caramba se le ocurre tragarse en serio jabón? Pónganse a estudiar, caramba. Pónganse a estudiar. Pero bueno, ahí está el reto de los, hay un, el último de los retos, Lalo. El último de los retos es el reto de las 48 horas. El reto de las 48 horas es el siguiente. El reto de las 48 horas es el siguiente. Se trata de que tú y tu compañero, tu amigo, tu novio, tu novia, tu hermano, etc. Tienen que ser en dos. Desaparezcas por 48 horas. Que no le digas a nadie dónde te encuentras en las próximas 48 horas. Sube en tu foto. ¿En qué consiste el reto? Entre más likes le des a la foto o más compartas, ese es el que gana en 48 horas. Fíjate qué retos tan estúpidos. Pero bueno, tan estúpidos que hay gente que los está haciendo. Hoy voy a platicar con la doctora Mayela para hablar precisamente de las consecuencias que se registran en la piel con este tipo de retos. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Pues doctora, ¿cómo ves estos retos? Pues también si llega a manos de alguien inmaduro, que los adolescentes todavía no ven más allá de la época que están viviendo, pueden hacer todos estos retos. Y estos retos, así como tú lo mencionas, lo hacen para ser más populares, para llamar más la atención. Entonces, como papás hay que estar involucrados en el uso de la tecnología, de las redes sociales, así como en cualquier otra actividad de la vida de nuestros niños. Y sí, o sea, el hecho de aventarse agua en ebullición, eso es la tercera causa de enfermedad y muerte en niños por accidente. Después de accidentes de tráfico y después de ahogamiento, está la quemadura por escaldadura, que es el agua caliente. Entonces, si ahora empiezan a hacer esto por gusto, pues va a aumentar esta cifra, va a aumentar este porcentaje. ¿Y qué es lo que pasa? Al momento de nosotros poner agua caliente en nuestra piel, vamos a tener una quemadura de segundo grado. Las quemaduras de segundo grado las podemos dividir en dos. La primera, que es la superficial, pues va a quedar superficial, solamente va a estar roja, puede haber ampollas y va a quedar una cicatriz muy leve o como manchita blanca. Pero ya si llegamos a una quemadura de segundo grado profunda, entonces ahí sí podemos ya involucrar lo que son las terminaciones nerviosas, el vello y ahí ya va a quedar cicatriz. Y las cicatrices por escaldadura, dependiendo del área que esté afectada, pues va a ser la consecuencia a largo plazo. Es una cicatriz para toda la vida, en ocasiones se tiene que tratar con injertos, o sea, poner áreas buenas en el área donde estaba dañada. Y todo esto es, pues es enfermedad, es morbi-mortalidad para el paciente. Ahí estamos viendo precisamente a nuestros amigos en radio, estamos viendo imágenes, doctora, de las quemaduras de segundo y tercer grado en solamente cinco segundos. ¿Es así, productor? Cinco segundos. Así es. Mira nada más cómo quedó esta persona. Y eso es por el reto, ¿eh? O sea, le echaron agua caliente en la cara. Y también estuve leyendo que hubo un caso donde perdió la vida porque lo tomó muy caliente y tuvo consecuencias en tráquea y esófago, entonces sí están poniendo en peligro. Ese es en el reto del agua caliente. Por ejemplo, en otros retos, por ejemplo, en el fuego, pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, o sea, estamos ahí teniendo una quemadura por llama porque ya prende, entonces vamos a tener también de segundo grado mínimo. Sí. Dependiendo de la cantidad de tiempo que esté ahí puesta. La quemadura de primer grado para tener, estar todos en el mismo canal es como cuando vamos y nos asoleamos mucho y nos queda la piel muy roja, ese es el primer grado. Ya cuando pasamos al segundo grado es cuando se empiezan a hacer ampollas muy superficiales. Sí. Entonces sí va a haber este tipo de quemadura y dependiendo de la profundidad pueden quedar sin cejas, sin pestañas, sin pelo y ellos no ven más allá. Y lo peor también es que lo están haciendo a otras personas sin su consentimiento y esto puede llevar a problemas legales. Claro, sí, es correcto. Hay otro reto, me estoy acordando ahorita, hay el reto de la canela, que también comías canela y entonces obviamente una cuchara de canela y no, bueno, o inhalar pimienta también, ¿no? Sí, y otro de comer como un chile más picoso que el tabasco, también pueden provocar como erosiones en el esófago, úlceras, entonces todo esto no es como dejarlo. O sea, el reto más que llegar al grupo y ser el popular o tener más likes, aquí nos estamos afectando todos. Claro, sí, porque como papás también el hecho de tener ya un hijo con alguna enfermedad que necesite hospital, terapia intensiva por quemadura, que necesite después rehabilitación por la quemadura, o sea, cambias el ritmo de toda tu familia, no nada más el de tu adolescente, como me pongo agua caliente y se acabó, ¿no? O sea, voy a cambiar todo mi entorno, toda la dinámica familiar. Entonces, como papás sí es muy importante estar al lado de nuestros niños, nuestros adolescentes, estar revisando sus redes sociales, estar revisando sus celulares, estar interactuando con ellos. También una de las cosas que debemos de hacer es como no dejar al adolescente, ¡ay, ya está grande! Que es lo que, por eso pasan muchas de estas cosas, que vemos al niño de 13, 14 años que está súper grande, pero sigue siendo un adolescente, o sea, todavía no tiene la madurez necesaria como para tomar decisiones. Entonces, como padres debemos de estar revisando, interactuando de, ah, ok, préstame tu celular, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Esta persona se ve más grande que tú? ¿Por qué lo estás viendo? ¿Él hizo esto? ¿No se me hace correcto? ¿Mira, estas son las consecuencias? Y así, o sea, no dejarlos a su libre. Claro, al veldrío. Ahí vemos, vamos a poner imágenes, Eduardo, de los retos, precisamente, mientras comentamos, general, de estos retos que lamentablemente se registran y no son ajenos a nuestra sociedad. O sea, aquí en Piedras Negras también hay muchos jovencitos que tratando de ganar likes o ser populares, pues hacen ese tipo de tonteras. Entonces, como, aquí en Piedras se manejó mucho el del Ice Bucket Challenge, que era el agua helada, que tenía un propósito positivo en un principio, que era una causa noble, apoyar a gente con cáncer, pero después se desvirtió este tema y empezaron los retos, incluso aquí hubo de canal a canal, de radio a radio, compañeros locutores de noticias incluso a nosotros nos retaban. Pero, digo, también uno tiene que ser coherente en lo que dice y en lo que hace, ¿no? Este, a veces el reto te deja una marca de por vida, doctora. Así es. De por vida. Sí, sobre todo los que están usando de calor, eso deja marca de por vida. Ajá. Y todos los otros de introducir cosas por la nariz, sacarlo por la boca o lo de aspirar, eso puede ni siquiera dejar marca de por vida, terminar tu vida ahí. Sí, porque el hecho de causar alguna inflamación en tus pulmones o también de que quede obstruido tu vía aérea, te asfixias. Te asfixias. O el reto de la ballena azul, el de los 50 puntos, ¿no? Que te estás lesionando, te estás cortando, hasta el suicidio, ¿no? Ahí veíamos la chava que se avienta del edificio de una universidad por cumplir el reto de la ballena azul. ¿Para qué? ¿Para ganar más likes? ¿Para qué? Si te vas a morir. Entonces, ¿qué caso tiene, no? Ahí está el juego de la ballena azul y mira nada más. Y son cosas reales, ¿eh? No es película. Qué lamentable. Doctora, una recomendación para los muchachos que nos ven y que están muy atentos al tema de los retos virales. Sí. Pues hay que tomar una decisión madura. O sea, el hecho de nosotros ver algo en la red, no vamos a ir como borreguitos siguiéndolo. Debemos de nosotros estar en nuestro presente, en nuestra persona y decir qué es como, qué es lo que tú quieres hacer en la vida y no seguir esos retos que muchas veces son personas que no tienen nada que hacer. Exacto. Y nada más lo hacen por diversión. Exacto. Pues ahí está, la recomendación de la doctora. Maya, la doctora, te agradezco mucho que hayas venido. Un tema interesante, el tema de los retos virales. No se vaya, ¿eh? Bien, volvemos para ahora analizar el lado de la mente, el lado psicológico. A ver qué están pensando estos muchachitos. A ver en qué carajos tienen en la cabeza que se echan agua caliente, etcétera, etcétera, etcétera. Pausa comercial, no se muevan. Nosotros ya regresamos. Pero mujer, ¿qué haces? Nada señora, ni modo que tire esto a la basura. Claro que puedes. Mira, solo pon en una botella de vidrio el aceite que ya no uses bien tapado y la otra basura en una bolsa de plástico y deséchalo todo junto. Perdón, no sabía. Si tiras aceite comestible o basura en la tarja, obstruyes la tubería. No lo hagas. Simas es de todos. Frontera Limpia Piedras Negras solicita choferes. Interesados llamar al 878-143-8073 y al 78-239-33 o acudir a nuestras instalaciones en calle Arquitecto Armando Jiménez 201 en la colonia Ramón Bravo. Ven y únete a nuestro equipo de trabajo. Frontera Limpia Piedras Negras. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Gasco, es confiable, no batalles tanto, no batalles tanto. Te atendemos rápido, no pierdas tiempo. Ven y échale confianza, échale confianza. Gasco ofrece confianza. Servicio exacto. Si la gasolina es de la línea Gasco, me dan que voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. Gasco, donde se genera confianza. Exactamente, 8.32, 28 y serán las 9 de la mañana. Estamos hablando de los retos virales. Retos muy tontos y la gente lamentablemente los está haciendo para ganar likes, para ser populares, para pertenecer a un grupo. Cuando tú entras a una universidad o cuando tú entras a algún instituto de nivel medio superior, generalmente te hacen la novateada. Cuando tú entras a un equipo de fútbol americano, lo mismo. Te dan tu pasada, obvio. Las cosas, por ejemplo, en Saltillo, en la Narro, se han pasado de control. De verdad, pasaron de algo chusco ya a lesiones. Ya quedaron prohibidas las bienvenidas en la Narro, por ejemplo. En la Universidad Reggio Montana, donde yo estudié, también te hacían, entrabas al equipo de fútbol americano y nos rapaban a todos. No te querías rapar, bueno, te dejaban todo el pelo como camino, como moicano, entonces te tenías que rapar. Pero hasta ahí llegaba, el pelo te sale y tanta. Pero hay otros retos, como los que estábamos viendo, que de verdad, en serio, ponen en riesgo tu vida. Dice una persona, los chavos deberían retarse a aprender a leer y a escribir correctamente, que mucha falta les hace. Tienes razón, ¿eh? Buenos días, yo soy maestra de la secundaria y por ahí escuché de un reto que con una pluma se presionan en la garganta para no respirar. ¿Es real? Sí, es real. Incluso hay otro reto donde los chicos lo toman del cuello hasta que se desmaye. Y luego empiezan a reírse y luego ya el chavo se despierta, todo atontado, obvio. En fin, ¿será este un reto? Héctor Sergio dice, o en realidad estará desaparecida, pero el papá, pues está muy chico. Ya tenemos esta imagen de esta jovencita. Sí, sí la tengo. Ojalá no sea reto de las 48 horas, en serio, no. Bueno, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensan los muchachos? Para eso trajimos a nuestra psicóloga Cintia Montalvo, que ya está con nosotros para aterrizar este tema tan interesante. ¿Cómo estás, Cintia? Buenos días. Hola, buenos días. Pues, ¿qué piensa la gente? ¿O no piensa? Yo creo que no miden las consecuencias. O sea, todos tenemos, pensamos, conocemos, pero a nivel racional sí existe lo que son las consecuencias. Pero cuando pasa a nivel emocional, entonces la parte racional se bloquea y las emociones hacen que los jóvenes, niños, tomen decisiones que no siempre son las correctas. Entre más chicos, como que se avientan más al reto, por lo que dices tú, no saben hasta qué punto se pueden lesionar. Lo que pasa es que entre más chicos, te digo, la toma de decisiones no es la correcta porque no mides, no dimensionas, entonces todo se nos hace más fácil cuando estamos chiquitos. De hecho, tú dices, es que antes me podía desvelar y ahorita no, porque ahorita ya sabes todas las consecuencias que traen. Entre más chiquito, eso no te influye o no haces caso a lo que tus papás te dicen. Entonces, por eso es, todo se nos hace fácil cuando somos más jóvenes. Eso es correcto. Como padres de familia, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos caigan en esto? Que tomen conciencia. Yo te voy a utilizar una frase de mi mamá. Mi mamá siempre, cuando yo estaba muy chiquita, mi mamá decía, bueno, ¿y a ella qué, tu amiguito o amiguita, qué madre la parió? O sea, yo le decía, ay, mami, ¿para qué quieres saber? Porque desde ese punto es bien importante conocer las relaciones, con quién te juntas, dónde andas, porque todo eso influye y eso es lo que el ambiente también ocasiona, que los jóvenes tomen malas decisiones por las amistades, por las cuestiones sociales que esto influye. Los retos, como los retos virales, los que acabas de mencionar, como se ponen de moda, el propósito principal es la popularidad. Es el, comentábamos, el de que te quieras pasar y decir, aquí estoy, mira, yo soy como sobreviviente o yo lo hice y no me pasó nada. O sea, sabes que puede tener una consecuencia, por ejemplo, el del condón, de que se obstruya lo que es las vías respiratorias y te puedas morir, pero tú piensas, a mí no me va a pasar, porque si ya otra persona ya lo hizo, yo también lo puedo hacer. Entonces, no dimensionas lo que es el impacto. Cuando hablas de la parte de lo que es emocional, de por qué lo haces, tienes que ver dos factores. Uno, quien te obliga a hacerlo, entonces, quien te obliga, yo te digo, ándale, hazlo, mira, no pasa nada. Lo que busca esa persona es tener dominio, tener control de la situación. Si yo accedo a hacer ese reto, no importa cuál sea, entonces yo lo que hago es por pertenecer a un grupo, por sentirme aceptado, por sentirme reconocido y no nada más sentirme valioso ante la sociedad, porque ahorita los jóvenes son digitales, entonces están en la computadora, en las redes sociales y eso hace que te sientas popular, que te sientas reconocido, que te sientas parte de algún grupo y que te sientas importante, no nada más en donde vives, sino los retos como son virales, en la dimensión o el alcance, pues tú no puedes decir, mira, llego hasta Chihuahua, llego hasta Yucatán, o sea, no importa en el estado, porque se comparte, se comparte o llega a lo que es a nivel también internacional. Y a veces lo hacen para pertenecer, para ser aceptados, los populares y los no populares, los geeks, los nerds y los populares, y entonces yo quiero pertenecer a ese grupo de élite y tengo que hacer eso, y entonces no tomamos conciencia de lo que puede afectar, no solamente como personas, sino también el entorno. El entorno. Algo que mencionaba lo que es la doctora, o sea, el que tú hagas un reto y que el reto tenga una consecuencia de que te lastimaste, requieres medicamento, requieres un tratamiento médico ya más específico, toda la dinámica cambia. ¿Por qué? Porque ahora giras alrededor de eso y si el presupuesto no estaba en el que te tuvieran que comprar unas pomadas o algunos otros tipos de antibióticos, entonces la situación económica también se ve afectada por las consecuencias, o sea, de una mala decisión. Sí, claro. Porque esos son lo que son los retos, o sea, tú decías, hay retos que son inofensivos, por ejemplo, estaba el del maniquillo, creo que todo mundo lo vio y a todo mundo le dio risa y todo mundo en algún momento lo quiso hacer, pero existen otros que no nada más son las consecuencias o deja consecuencias a nivel de marcas en el cuerpo, sino también hay consecuencias que dejan a nivel emocional. Claro. Entonces existían muchos retos, también está el reto el de los malvadiscos, que te metes muchos bombones a la boca, entonces para verte como un conejito gordito, o sea, y luego los tienes que comer, y es algo como que a todo mundo nos puede dar risa y dices, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que te puedes asfixiar. Sí, es correcto. Y ahora el último de los retos, el de las 48 horas, que ahí nos pegas, pero directo como sociedad, porque desaparecer 48 horas, obviamente la preocupación de tus padres de familia, la movilización de corporaciones que dejan de hacer su chamba por andar buscándote, y tú pues estás en un reto. Lo que pasa es que, como te decía, no dimensionan, o sea, no nada más es autoridades, sino también es escuela, porque si dicen, ¿sabes qué? Saliendo de la escuela es cuando voy a hacer este reto, o sea, la institución se ve involucrada, porque ¿dónde estaban las medidas de seguridad? Exacto. Y luego como papá, o sea, ¿qué pasó? ¿dónde está la comunicación? Porque eso es lo que dejas ver, la carencia o la falta de comunicación entre hijo y entre papá y mamá. Y luego, aparte, se involucra lo que es la sociedad, lo que es la seguridad, y tú dices, bueno, o sea, como hay una carencia de valores y realmente es una mala decisión, o sea, todo lo que conlleva a nivel social, a nivel familiar, a nivel escolar, o sea, entonces el impacto es muy grande y no miden las consecuencias. Aquí la línea es, sin duda, la comunicación, ¿no? Padres, hijos, en la casa, en la mesa, en la comida, en la cena, en el almuerzo, no sé, siéntate y platica, esto es lo que está sucediendo, no seas parte del juego. Sí, y sabes también que es bien importante, que como papás, tómese en cuenta cuándo los niños tienen la capacidad para estar en las redes sociales, cuánto tiempo tienen derecho a estar en las redes sociales, o sea, que tú controles con quién habla en lo que es en los mensajitos electrónicos, con quién se junta, a qué hora se mete lo que es a tu casa, si anda en la calle en la noche, o sea, pues también sabes, ahí también hay riesgos, o sea, no nada más por los retos, sino por la falta de comunicación de, pues los dejo hacer lo que quieran, entonces es algo que se tiene que empezar a trabajar, si tú trabajas desde la familia, entonces es mucho más fácil que el control, la toma de decisiones, que empiezan a ver las consecuencias, porque hay una comunicación entre padres y está lo que es el soporte, de que papá está detrás de mí y papá me respalda o mamá me respalda en cuestiones de las decisiones, de que eso no es correcto y que los papás identifiquen qué factores de riesgo son los que pueden influir o pueden ver afectados en la toma de decisiones de los jóvenes, entonces sin duda alguna la comunicación en la familia es lo que te va a dar la estabilidad para que los jóvenes o los niños tomen decisiones correctas. Fíjate qué importante es el tema de la familia, porque a veces pensamos que papá y mamá están conscientes de lo que su hijo hace en las redes sociales, pero a veces papá y mamá trabajan y los niños se quedan con la abuela, y la abuela asume el papel de papá o de mamá, y hay una persona que nos dice lo siguiente, interesante información, gracias por tener estos temas, yo como abuela me preocupan mis nietos, o sea, a veces los abuelos no saben ni qué están haciendo los chicos, y hay que meterlos, porque así es ahora, tienes que meterte, no es que no, yo ya estoy grande, a mí eso ya no, no, te tienes que meter si de verdad te interesan tus nietos o tus hijos, te tienes que meter en ese camino de la internet para saber lo que está pasando, y esto es lo que está pasando, el tema de los retos virales, a veces no sé por qué, de dónde vienen estos retos, ¿a qué se deben estos retos? Son de moda, o sea, hay cosas que se ponen de moda, como los colores, o sea, es que ahorita anda de moda el color gris, o anda de moda el color verde, o sea, también los retos, por eso van cambiando, no se queda el mismo reto, o sea, por eso salen nuevos, y el periodo es corto lo que dura, o sea, es transitorio, empieza, se puso de moda, ya viste el impacto, ok, saca otro, entonces, también hay retos por mercado técnico, ahorita acabas de decir uno, ay, es que estaba el reto, el del agua helada, ok, bueno, yo decía, bueno, ¿y tú qué ganas con ponerte agua helada? O sea, si tú realmente quieres apoyar, existen miles de medios para apoyar, o sea, una donación, que vayas y des pláticas, que escuches a las personas involucradas, o sea, más que el utilizo el agua helada para ver, o sea, para ver cómo se siente, hasta que no pases por una situación similar, vas a entender lo que es el contexto, o sea, hay miles de formas de ayudar, o sea, que si el propósito de los retos fuera ese, entonces, el impacto sería otro, pero hay una desviación de lo que es un reto, o sea, dices, ahí es que el reto del agua caliente, o sea, o del hot water, no es conmigo necesariamente, yo puedo venir y te la puedo echar, entonces, y si te lastimo, si te quemo, o sea, si hago otra cosa, ahí es que el reto estaba de moda, y luego, y luego, o sea, entonces, los retos, como te digo, son de moda, son transitorios, los retos no siempre tienen un impacto positivo, o a lo mejor el propósito es que sea el impacto positivo, pero la sociedad, o los mismos jóvenes, o los mismos adultos, distorsionamos el propósito, o sea, también decías, hay otro bien famoso, el que te bajas del coche, te pones a bailar, y si viene un coche, porque las dos, la carretera puede ser en dos sentidos, y si viene un coche y te choca, o propuestas un accidente, o sea, es algo a lo mejor que tú dices, no iba a pasar nada, porque era nada más simplemente bailar, pero las condiciones no son las óptimas, para que se realice esa actividad, y eso es lo que hay que empezar a enseñar a valorar a los niños, o sea, si lo que vas a hacer, es bueno para ti, y que no ponga en riesgo, lo que es la vida de otras personas. Sin duda alguna, acá los retos tienen que ser valorados, y no hay necesidad para que caramba lo haces, no te expongas, ahora si quieres andar de retador, pues agarra una escoba, a ver quién barre más cuadras al día, o ve a ver quién ayuda a más gente necesitada, o a ver quién visita más hospitales, para llevar de comida a toda esa gente que necesita de ese apoyo. ¿Cuántos libros puedes leer? ¿Cuántos libros puedes leer? O sea, a ver, y luego había retos muy buenos, como el reto de ver un grupo de chavos, que limpiaban ciudades, cuadras, etcétera, entonces ahí se iban pasando, aquí lanzamos un reto, equipos de fútbol, soccer, a ver quién limpiaba más canchas, y nadie se atrevió, ¿por qué? Porque es un compromiso que nadie quiere asumir, ¿no? Así de fácil, cuando las cosas son para hacer algo positivo, casi nadie se suma, cuando las cosas son para destrozar, que es lo más fácil, hay mucha gente que lo hace. Cintia, muchas gracias por venir. No, de nada, al contrario, gracias por la invitación. Hombre, los retos, 8.45 en la mañana, hacemos una pausa comercial, es miércoles, mitad de semana, no se vaya, nosotros ya volvemos. Te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras, Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro Internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-78-306-46, carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador, Quality in Piedras Negras. Atención, mensaje importante. Mi amor, y si nos vamos de vacaciones, hay unos paquetes baratísimos a Cancún, hace mucho que no salimos, ¿verdad mi amor? ¿Está bien? Sí, estaría muy bien. Ay, mira que fotos tan padrísimas. Espérame tantito, espérame, espérame. Bueno, sí, nada más vamos, voy. Cuidado con el muchacho. Sí, sí, llego a la junta, voy a dejar a la familia y de ahí nos vamos. Cuidado con el muchacho. Protege tu vida. Si manejas, no uses el celular. Municipio de Piedras Negras. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mensaje allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias, cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, ocho, siete, ocho, uno, tres, seis, siete. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Una paternidad irresponsable es un problema. Tú eres parte del problema cuando no te involucras en la crianza de tu hijo o hija, cuando ejerces violencia contra tu pareja o maltrato infantil, o eres parte de la solución cuando demuestras tu cariño y apoyo a tu hijo o hija, cuando practicas e inculcas valores como el respeto. Tu ejemplo es fundamental. Alto a la violencia contra las mujeres. Tú eres parte. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte. Coahuila es. Doce minutos y serán ya las nueve de la mañana. La temperatura en los doce grados centígrados. Pues hay muchos mensajes en el tema de los virales. Dice, hola Héctor, buenos días. Hay una joven desaparecida en el Facebook. Mamá dice que tiene una semana. ¿No será este un reto de los 48? No, pues ya fue de los 48. Ya son más de 48 horas. Y lamentablemente a veces se presentan porque están enfadadas, porque la niña se enojó con mamá o con papá, porque no le dieron permiso de salir, me salgo enfadada. La mamá obviamente se preocupa y le da aviso a las autoridades. Tienen que pasar cierta cantidad de horas para que se pueda reportar como desaparecida. Y bueno, pues el tema es ese. Pero muchas gracias. Gracias a la persona que nos sigue marcando para los retos virales. Dice, los chavos deberían retarse a ver quién lee más. Eso es lo que deben hacer. Buenos días, yo soy maestra de secundaria y he visto retos increíbles. Héctor Sergio, ¿será este un reto o una realidad de esta joven desaparecida? Y nos mandan otra foto de otra mujer. Bueno, es una chavita, 13 años desaparecida también. Y así, o sea, imagínese usted cómo está la situación en este tema. Por eso la comunicación es vital en casa. Pero comunicación no de WhatsApp, de frente, como antes, de frente, a los ojos, mirándole. Así de plano. 8.50, 10 y serán las 9. Hoy es miércoles, miércoles de patrocinio. El patrocinador oficial de Red 12 es For Piedras Negras. Señor Metlich, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Qué gusto saludarle. Por este nuevo día y este fresquecito que nos motiva para seguir dando promociones y seguir visitando a todos nuestros amigos que nos dan la oportunidad de que vayamos a sus casas, que vayamos a sus oficinas. Estamos súper contentos porque este mes ha reaccionado muy bien. Este mes, a Jacobo Rodríguez Motor, hemos tenido mucha satisfacción con nuestra venta nocturna. Pero antes de esto, muy cierto, lo que decía es referente a los hijos. Los hijos tienen que tener mucha comunicación con los papás abiertos. ¿Por qué? Porque no sabemos ni con quién andan, ni qué habitantes tienen. Y ese teléfono es un problema. Sí, sí es. Entonces, este... Volviendo a nuestra línea de autos, a todos nuestros clientes, que ya van a recibir ese dinerito esperado. O sí, o sí, me quemo las manos porque ya viene la señora Tanda, acompañada de su fiel amigo, el señor Ahorro. El Ahorro y su primo Aguinaldo. Y su primo el señor Aguinaldo, eso es correcto. Entonces, ya vienen todos caminando. Así que ya toda la familia ya viene ahí de la mano, vamos a darle aquí el regalo a nuestro buen amigo Víctor Sergio, a tu papá, a tu mamá, a tu familia. Entonces, esos tres primos hermanos que van muy ligados a ti, que se haga presente. Todos traen ahí su manita que pueden abortar. Así como cuando pasa la cachucha. Sí, exacto. Entonces, esa es la cooperación entre estos tres medios hermanos que tienen ustedes ahí en puerta, que están por llegar. Para que vayan a Jacobo Rodríguez Motor. Continuamos con nuestras buenas promociones con Ford Figo, modelo 2019. Ajá. Ya no hay 18, 2019. Ándale. Un excelente auto de tres cilindros, 121 caballos de fuerza. Es uno de los mejores autos que califica, los críticos que checan los autos. Y es uno de los mejores. Todos les ponen una estrella. Ajá. Entonces, este Ford Figo cuenta con las bolsas de aire necesarias. Por ejemplo, en la línea básica con dos bolsas de aire. Y en la versión equipada con seis bolsas de aire. No. Ninguna en esta línea tiene esas bolsas de aire que es protección. Ayer me topé un Figo, señor Metlich. Un Figo de color gris. No, hombre, brutal que se ve. Bien elegante. Son tonos muy bonitos. Y luego llegaban, iban en el interior del Figo cinco personas. O sea, papá, mamá y tres niños en la parte de atrás. Pero cómodamente sentados. O sea, está amplio el tema. Muy, 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 muy amplio. Y hemos tenido mucha satisfacción. Y todo es en la prueba de manejo. Lo que decimos aquí en televisión, pide una prueba de manejo. A lo mejor no es lo que andas buscando. Es creíble y es aceptable. Sí. Pero qué mejor subirte a un auto Ford que digas, esto es lo que andamos buscando, es una prueba de manejo, te estacionas, sales, cómo sales del auto, cómo entras del auto. Esa es comodidad. ¿Por qué? Porque van a ser cinco años o cuatro años según el crédito que él quiere. Entonces, queremos es que esté muy convencido de lo que está comprando. Claro, sí, pues a lo mejor no iba por el Figo, a lo mejor iba por otro coche, me subo al Figo, me convence el Figo, me convence la gasolina, me convence la prueba de manejo, me voy con el Figo. Efectivamente. Ahora, ¿cuánto de enganche? Ahí viene lo bueno. Vamos a tocar. A ver, ¿cuánto tengo que aventar? Dicen que para el gusto no hay precio. Ah, bueno, esa es muy buena, es muy buena. ¿Cuánto tengo que invertirle? De este tipo de autos que tenemos ahorita hoy en día, tenemos un promedio de 18 mil pesos de enganche en este tipo de autos Ford Figo. Todo depende de qué tipo de equipamiento queremos. Bien. Hay desde 18, 23, todo lo que queremos es que vaya a Jacobo Rodríguez Motors y nos dé la oportunidad de darle en servicio una prueba de manejo y darle una cotización. Y por ende, también viene, se lanzó una campaña en la cual Héctor Sergio Barbosa puede recibir un bono de 12, 14, 20 y hasta 30 mil pesos en tu correo, porque tú ya eres cliente de Ford y aunque no seas, llegan correos a tu correo, perdón, es un cupón en el cual tú puedes comprar un auto y eso te va a servir de enganche. Pero si de momento no lo quieres usar, tú se lo puedes dar a alguien, a un amigo o a alguien, para que sirva, es transferible. Son bonos excelentes, ya hemos tenido varios clientes que me dicen, oye, me llegó este bono de 30 mil pesos, yo acabo de comprar una camioneta, un carro, ¿qué hago? A su amigo próximo o al que quiera, es transferible. Bien, válido, válido, tenemos muchos bonos que andan circulando, certificados por Ford y que es un regalo excelente. Si te dijeras, oye, pues ten 30 mil pesos, me compro un Figo, ahí es tu enganche completo. O sea, hoy por hoy, a las amistades que ustedes sepan que tienen un Ford y que les llegan ese tipo de correos, un cupón, dile, oye, no te llegue un cupón que me lo puedas regalar, si no vas a comprar, me lo puedes transferir. Pásalo. Pásalo, exactamente. Y tan tan. Oye, me llega un mensaje, no sé si ya sea correcto, pero te lo voy a leer. Si me equivoco, me dices. Dice, señor Barbosa, buenos días, ¿le puedes preguntar al señor Metlich, de Ford, que si ya fabricarán, si ya no fabricarán autos, sedán, a partir del 2019? ¿Estoy bien o estoy mal? No mal. ¿Continuamos con los sedán? Todavía hay, ¿verdad? Sí, todavía tenemos los sedán. Quitamos una parte de hatchback. Hatchback es el corto de la cajuela detrás. Entonces, obviamente, en sedán continuamos tanto en los Figos, continuamos en Ford Fusion y continuamos en varias líneas que muchas veces habían comentado que iban a salir. El periodo de vida de cada una de las líneas de Ford son alrededor de cinco a seis años. Cuando la marca y ustedes la siguen prefiriendo, continúa Ford. Por ejemplo, Ford Lobo ha tenido sus cambios muy pequeños porque hoy por hoy es una de las mejores camionetas que se venden aquí en México a seis cilindros, completamente equipada, con sistemas de seguridad, con bolsas de aire. Y lo más eficiente es el start-stop que tenemos. Es un sistema que se apaga al momento que llegas a un alto y hace que no esté funcionando todo. No, hombre. Hemos tenido muy buenas, este, Ford nunca es catima en cuanto a calidad ni en cuanto a beneficios de todos nuestros clientes. Sí somos en ocasiones un poquito más costosos que otras líneas, pero lo vale cuando te subes al alto. Claro, la calidad tiene su precio. Ver un tablero bonito, un tablero ergonómico, todo funcional, con bolsas de aire que muchas veces dices, pues no las he usado, pero cuando las usas, dices, qué bueno que me compré este auto. No las he usado, pues qué bueno que no las has usado, caramba, ¿para qué quieres usarlo? Señor Metlich, te agradezco mucho tu visita, es tu casa. Gracias, muy amable y no se les olvide, estamos en Avenida López Mateos y San Luis, la esquina que domina. Que domina, porque entras caminando. Y sales manejando. Eso es correcto, vamos de qué lado del estudio, con Sabrina Rodríguez González. Adelante, Sabrina. Buen día. 57 minutos y en esos momentos la temperatura se registra en los 12 grados para Piedras Negras. En el pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 12 grados y la precipitación se mantiene en un 20%. Las condiciones de cielo continúan nublado. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 7 grados y las condiciones de cielo se esperan mayormente nublado. Al igual que para el día de mañana la nubosidad continúa en aumento y la temperatura máxima alcanza los 17 grados. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo les habla Sabrina Rodríguez y recuerda que Super Channel 12 es la otra en el tiempo. Muy buenos días. Dos minutos y serán las nueve. Ya nos vamos, se quedan con el profe Pedro Vargas. Profe, ¿qué tema hoy? Metas en la actividad física. Buen tema, se quedan con él. Gracias, yo les espero mañana en Red 12. Los hechos a detalles. Entonces, pásenla bien. Los hechos a detalles.